Que ya me enteré que tú andas por ahí Cuestionándote dónde puedes encontrarme a mí Que te decidiste ya que no me dejaras escapar ¿Por qué no sales a buscarme ya? Y no me sueltes jamás Hagamos el amor, juntemos ya nuestros cuerpos Si tú sientes por mí lo mismo que yo siento por ti Hagámoslo, dejemos que el sentimiento haga su infito aquí Díjate y lleva y ven a mí Dame tu amor, amémonos Amémonos hasta perder los sentidos Déjame viajar por tu boquita hasta llegar al destino No fue casualidad que nos conocimos Sigamos el mismo camino Cada vez que tú me tocas yo puedo entender Y tú eres la que me enciende, la que me daña la mente Hagamos el amor, juntemos ya nuestros cuerpos Si tú sientes por mí lo mismo que yo siento por ti Hagámoslo, dejemos que el sentimiento haga su infito aquí Díjate y lleva y ven a mí Dame tu amor, amémoslo La causa de esta pasión es el efecto de mi atracción por ti Te juro que si no estás al lado mío no soy feliz Y mis días son gris La única con accesoria y pija mi corazón y me haces perder la razón Contigo supe que es amar y diste está mi vida a color Vamos a viajar en esta locura de amor Que tú andas por ahí Cuestionándote dónde Puedes encontrarme a mí Que te decidiste ya Que no me dejaras escapar Porque no sales a buscarme ya Y no me sueltes Hagamos el amor Juntemos ya nuestros cuerpos Si tú sientes por mí Lo mismo que yo siento por ti Hagámoslo Dejemos que el sentimiento Haga suifito aquí Díjate y lleva y ven a mí El Ander, el Emperador Tu genito sexual Momentum Brian, la mente del equipo Ganador ALX, Double Dice Music La unidad secreta ¡Gracias! La unidad secreta Música Gracias por ver el video.